¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Estaba muy ilusionado Es por eso que tu amor me había cegado A mí ya no me interesas Ya no vales ni siquiera la pena Ahora vete, ya no quiero verte más Cuando estuvimos no supiste valorar Vete de aquí, tus mentiras ya no me hacen ningún efecto a mí Un alivio estoy sintiendo Por Dios que es así Pensaste que volvería a caer Vete de aquí Ya sabes que en el camino Desaparece de mí Ya no llores ni te lamentes Que es muy tarde como ves Aunque mueres No regresares No regresas No regresas Vete de aquí ¡Suscríbete al canal! Por favor, por favor, por favor, por favor Vete de aquí, ya sabes que en el camino desaparece de mí Ya no llores ni te lamente, que es muy tarde como ves, aunque flores Vete de aquí, tus mentiras ya no me hacen ningún efecto a mí Un alivio estoy sintiendo, por Dios que es así Pensaste que volverías a caer Vete de aquí, ya sabes que en el camino desaparece de mí Ya no llores ni te lamente, que es muy tarde como ves, aunque llores No regresaré Gracias por ver el video